Bela chau, bela chau, bela chau, chau, chau Ese yumoyo da partizano Demula tamizú un mu cha Ese una hija gangi afán bumbasa, bumbasa Mana argola, venda, venda Koda, koda Guara, quara, quara Benda, venda Venda, venda, koda Guara, guara, Guara Uh, quara, quara Guara, quara Guara, quara Guada, quara ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!